En esta edición de Mundo Cristiano ¿Qué medidas está tomando la Iglesia para hacerle frente al COVID-19? ¿Cómo ha afectado el coronavirus a la Iglesia Cristiana en el mundo? Se lo contamos en esta edición. CBN Latinoamérica y Mundo Cristiano lanzan la campaña Cuarentena con Dios para sacarle provecho a estos días de aislamiento social. Espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos. Gracias por informarse con nosotros. Es muy probable que usted ya sepa cómo ha afectado el coronavirus a su país, las economías, sus sistemas de salud. Pero ¿cómo ha afectado esto a la Iglesia? Se lo contamos en esta nota. Las iglesias de todo el mundo están lidiando con la necesidad inmediata de proporcionar un ministerio en línea en un momento en el que las reuniones cara a cara se consideran riesgosas, en el mejor de los casos, y potencialmente mortales. Las autoridades alrededor del mundo sugieren que durante las próximas semanas las reuniones de personas deberían limitarse a no más de 50 a la vez. Para algunas iglesias esto significa adaptarse, para otros es una reorientación completa. Lifeway Research descubrió que 4 de cada 10 iglesias en Estados Unidos no tienen la capacidad de transmitir en vivo sus servicios o sermones, ni publican el sermón una vez que finaliza el servicio. Muchas de estas iglesias son más pequeñas, con congregaciones de 500 personas o menos, y en Latinoamérica el porcentaje es más notable. No contamos con los medios técnicos para enfrentar esta situación. Ha sido sorpresivo el asunto de esta noticia a nivel mundial, pero estamos tratando de poder responder a esta gran necesidad. Entiendo todo el asunto de la curva. Nuestra iglesia quiere ser responsable con nuestra comunidad, y queremos amar a las personas que podríamos perder en medio de esto. Así que es lo correcto. Las iglesias no deberían reunirse en este momento. Incluso los más pequeños deberían estar cerrando y descubriendo cómo manejarlo. Y es que en muchos casos, sin haber cancelado los servicios presenciales, las iglesias han visto una considerable disminución de personas. La asistencia a la iglesia ha disminuido, quizás un 50%, y vemos que cada día ese porcentaje va aumentando. En algún momento se nos pedirá, creo, cuarentena y refugio en el lugar, y luego esto se volverá aún más intenso. Así que la iglesia tiene que estar allí. Algo que a muchos pastores les preocupa es que las personas vean los diezmos y ofrendas como un pago por el servicio, y al no estar presentes en el edificio, los miembros no sientan la necesidad de apoyar financieramente los ministerios. Es una respuesta bastante difícil porque el asunto de que las personas diezman, ofrendan, es totalmente voluntario. Algunos querrán hacerlo y otros no. Todavía no sabemos la forma de cómo salir adelante financieramente, porque esto está afectando en todas las áreas del país, de las empresas, los trabajos, y tendríamos que mantenernos en fe y que Dios nos dé las formas creativas para resolver esto. Sin embargo, a lo largo del mundo, los pastores son conscientes de que es Dios quien les dará las herramientas para salir adelante. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es la gente donde quiera que estén, y el pueblo de Dios donde quiera que estén. Así que debes de estar preparado para cuidar a tu vecino, que no estarán preparados para esto. En Lucas capítulo 12, versículo 4, el Señor Jesucristo dice, No temamos a aquellos que matan el cuerpo porque nada más pueden hacer. Lo que se refiere al Señor Jesucristo es de que la vida es más importante y que va más allá de la muerte. Este asunto de pandemia solo el cuerpo puede matar. Pero ¿qué hay de tu alma? Necesitas a Jesús porque solo Él puede dar la vida eterna. Y eso es lo que la humanidad entera está necesitando. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Casi el mundo entero se detuvo a causa del coronavirus. Pero ni la adoración a Dios ni la predicación de la palabra se debe detener. Es por esto que muchas iglesias en el mundo buscaron todas las medidas posibles para seguir dando sus servicios. Fronteras, comercios, la bolsa de valores, eventos deportivos. El mundo entero colapsó a causa de un coronavirus, el COVID-19. Para hacerle frente a esto, los diferentes gobiernos alrededor del mundo tomaron medidas estrictas para evitar una mayor propagación del brote, incluyendo prohibir las reuniones grandes de personas, como las iglesias. Esto ha obligado a muchos ministerios a tomar medidas para que los cristianos alrededor del mundo no sean privados de los servicios de adoración. En Estados Unidos, muchas iglesias decidieron hacer cultos en línea. Muchos ministerios reconocidos como Wilder Creek, Gateway Church, Gilson Los Ángeles y Gilson Nueva York están en la lista. Previo a su culto en línea, el pastor argentino Dante Gebel de la iglesia River Church realizó un mensaje especial en su cuenta en Facebook, dando palabras de esperanza, pero también haciendo un llamado a seguir las indicaciones de las autoridades. Además, explicó la razón de la decisión de realizar su culto en línea. No ha sido una decisión fácil, pero hemos decidido este próximo fin de semana no celebrar los servicios públicos en River Arena. O sea que River Arena no va a abrir las puertas al público. Esto es, insisto, por si se acaban de conectar, porque River Arena es una iglesia que conglomera muchísima gente. La gente hace filas desde muy temprano en ambos servicios, con casa muy llena, son miles de personas. El gobernador ha dicho, el gobernador de este estado ha dicho que no quería que se reunieran más de 250 personas. Nosotros nada más tenemos 600, 700 niños en cada sesión de la escuela dominical, en cada servicio. En El Salvador, a pesar de que es uno de los países menos afectados, el gobierno ha extremado medidas para evitar la propagación del virus y las iglesias han respondido inmediatamente para cooperar. El Centro Cristiano de El Salvador había decidido acondicionar su iglesia con la mitad de la capacidad, quitando asientos y habilitando más horarios de reuniones, pero tras la orden del gobierno decidió hacer sus cultos también vía web. Volvemos ya a nuestros horarios normales, 8 y media, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a estar subiendo en la plataforma reuniones a las 8 y media, 11 y 6 de la tarde. Así que tú puedes congregarte para reunirte. Vamos a estar subiendo a las 8 y media la reunión, de ahí nuevamente a las 11 y después a las 6 de la tarde. Y es importante que entiendas porque tendremos un tiempo de alabanza, tendremos también un tiempo de anuncios, como que es una reunión normal. Anuncios, ofrendas, se te va a estar dando información de cómo hacernos llegar tus ofrendas y diezmos acá a la iglesia. Y aparte de eso, el mensaje de la palabra tan importante en estos días. Otro ministerio que tomó la decisión de realizar sus cultos vía web en Latinoamérica es Osana Visión. Este ministerio ha cancelado también varios eventos masivos, incluyendo visitas de pastores que venían del extranjero. Sin embargo, esto dejó conmovedoras imágenes de todas las personas que desde sus casas participaron de los cultos. Cada uno, a pesar de no poder estar en el templo, hicieron de sus hogares un altar de adoración. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Como hemos estado viendo, parte de las medidas tomadas por las iglesias es realizar todos los servicios en línea. Analizaremos con más profundidad este tema al volver de la pausa. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Varias iglesias en distintas partes del mundo han decidido cerrar sus puertas y realizar sus servicios de adoración en línea. Esto como medida de precaución para evitar una mayor propagación del coronavirus. Veamos. Varios pastores han tomado sus redes sociales para anunciar el cierre temporal de las puertas de sus iglesias, pero abriéndose a la transmisión de sus cultos en línea, apostando al avance de la tecnología y evitando agravar la situación del COVID-19 en sus respectivos países. Uno de los primeros pastores que decidió transmitir sus servicios dominicales en línea fue Dante Gebel quien lidera la iglesia River Church en Anaheim, California. Entonces, no ha sido una decisión fácil, porque insisto, hay que darle la dimensión que se merece a esto. Ahora de momento voy a tomar también unos minutos para hablar de la lectura espiritual que esto tiene para los que creemos en el Señor. Pero no ha sido una decisión fácil, pero hemos decidido este próximo fin de semana no celebrar los servicios públicos en River Arena. O sea que River Arena no va a abrir las puertas al público. Esto es, insisto, por si se acaban de conectar, porque River Arena es una iglesia que conglomera muchísima gente. La gente hace filas desde muy temprano en ambos servicios, con casa muy llena. Son miles de personas. El gobernador de este estado ha dicho que no quería que se reunieran más de 250 personas. Para nosotros nada más tenemos 600, 700 niños en cada sesión de la escuela dominical, en cada servicio. La iglesia, en lugar de su presencia en Colombia, también decidió hacer lo mismo, informándolo por medio de un comunicado. A partir de la fecha y hasta el 20 de abril de 2020, salvo que el gobierno nacional determine una fecha diferente, se cancelan todas las reuniones presenciales, dice el texto. La iglesia Lakewood, en español, liderada por el pastor y cantante Danilo Montero, también realizó cultos en línea. En un comunicado, ellos dicen, Estimados miembros y visitantes, queremos informarles que nuestro servicio de hoy jueves y las reuniones del viernes se posponen esta semana, como medida preventiva de acuerdo a la Declaración de Emergencia de Salud Pública por el COVID-19. Tampoco habrá transmisión en vivo de estos eventos, solo habrá transmisión en línea el domingo. Continuaremos monitoreando la situación cada semana para volver a reunirnos muy pronto, dice el comunicado de la iglesia Lakewood. El pastor Joel Austin, quien lidera Lakewood Church, compartió junto a su esposa Victoria Austin el siguiente video. Esperamos verlos este fin de semana, no en persona, pero en línea. Vamos a tener un grandioso servicio juntos, adorando, orando y también un gran mensaje. Sigue plantado en la casa del Señor. Siguiendo la misma decisión, la iglesia Gilson con sede en distintas partes del mundo, acató las órdenes de las autoridades de los distintos países lanzando su culto en línea. El pastor principal de la iglesia Gilson en Australia, Brian Houston, dijo a través de un video publicado en las redes sociales de la congregación lo siguiente. Estoy creyendo que en línea las personas serán salvadas, llenas del Espíritu Santo y Dios hará grandes cosas. Estos son días de retos para nosotros personalmente. Para todos, y también para nuestra iglesia. Por su parte, el pastor Chris Méndez de la iglesia Gilson, Buenos Aires, también anunció la decisión del cierre físico de la iglesia, pero la apertura a la tecnología. Hola iglesia, obviamente por la situación que estamos viviendo a nivel mundial y también a nivel nacional por el coronavirus, y también para seguir las normas de las autoridades de la salud y el decreto del gobierno de nuestra ciudad. Lamentablemente, este domingo no tendremos nuestras reuniones normales en el Teatro Coliseo. Pero en tiempos como estos, es sumamente importante mantenernos conectados. Y es por eso que tendremos iglesia en línea. Estas son solo algunas de las iglesias más reconocidas que decidieron acatar las directrices de las autoridades para evitar una propagación mayor, como ya se dio recientemente en una iglesia evangélica neopentecostal en Corea del Sur. Según informan medios internacionales, la iglesia Grace River, la localidad de Siunam, a unos 20 kilómetros al sur de Seúl, cerró el domingo sus puertas después de que 135 de sus fieles dieran positivo en las pruebas de detección del coronavirus. Entre los afectados están el pastor y su esposa. Debido a este lamentable suceso, varias iglesias continuarán con sus servicios en línea, hasta que las autoridades de gobierno les indiquen lo contrario. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano Algunos líderes evangélicos han tomado sus redes sociales para dar fe y esperanza ante la emergencia mundial del COVID-19. Conforme avanzan los días, incrementan cada vez más los contagios del coronavirus en diversos países del mundo. Este virus, ya catalogado como pandemia, también conocido como COVID-19, tiene en vilo al mundo entero provocando en muchos pánico y temor. Debido a esto, pastores y cantantes cristianos han tomado sus redes sociales para difundir la fe y la esperanza en Dios. Uno de ellos fue el cantante colombiano Alex Campos, quien días atrás compartió lo siguiente. Y solamente tienes que pedirle a Dios que entre en tu corazón, que gobierne tu vida, la vida de tu familia, de tu hogar, y entonces que Él proteja tu casa. Dios, y si llegara a tocar la plaga tu casa, el virus tu casa, tenemos un Dios que está sobre todas las plagas, sobre todos los virus, un Dios que si le damos la oportunidad puede hacer cosas poderosas y milagrosas. Hay que obrar por tu vida para que Dios te quite el temor y te ponga tu confianza, no en la máscara ni en los cuidados que podamos tener, que hay que tenerlos, ojo, hay que tener todos estos cuidados, sino mucho más allá, ¿no? Que puedas blindarte y proteger tu casa con la protección que nos ofrece Jesús. Otro de los que compartió un mensaje de fe fue el pastor y cantante Marco Barrientos. Y solamente quería tomar unos segundos para animarles a que nos mantengamos firmes en nuestra fe, reconociendo que la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que si la base de nuestra fe es la palabra de Dios, vamos a estar seguros. Aparte de eso, Dios nos dio inteligencia para tomar las medidas de precaución necesarias. Así es que rechaza el temor, rechaza el pánico, sé inteligente, lávate las manos frecuentemente y te aseguro que Dios te va a guardar de cualquier contaminación y de cualquier infección. El predicador español Itiel Arroyo cree que esta emergencia es una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Os saludo desde mi casa, el lugar de cuarentena para mí y mi familia. En estos días de crisis mundial a causa de la pandemia por el coronavirus. Son días extraños, sin ninguna duda. Es la primera vez que como iglesia estamos haciendo una reunión online. Uno se siente un poquito desconectado a causa de esta situación. Pero creo que es una buena oportunidad para recordar que ser iglesia no se trata de estar todos juntos en el mismo lugar, sino que ser iglesia se trata de tener todos el corazón puesto en el mismo lugar. Es decir, tener puesto nuestro corazón en Jesús y en el propósito de su reino. Y esto es una gran oportunidad en medio de una crisis mundial para poder brillar en medio de la oscuridad y ser sal en medio de un mundo en corrupción. El cantante Willy González, mejor conocido como Redimidos, hizo un video muy conmovedor acompañado de su familia. Y nada, queríamos aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo donde quiera que se encuentren a todas las personas en todos los países. Personas que han sido afectadas, otras que no han sido afectadas, pero que inevitablemente a veces caen en el temor, en la duda, la incertidumbre, la ansiedad. Y eso se debe a que tristemente el pánico a veces es más fácil de generarlo que generar fe. Pero aquí estamos como familia para enviarles un abrazo a todos ustedes y decirles que no se rindan, compartan con sus seres queridos y que este tiempo, si te toca tener cuarentena, si te toca estar en tu casa, disfruta ese tiempo, no lo veas como un tiempo libre la cuarentena, sino una oportunidad que Dios te da para hacer cosas que no has hecho, terminar cosas que no han terminado, llamar a personas que tienes tiempo que no llamas. Por su parte, el pastor Dante Gebel también ha tomado sus redes sociales para publicar videos cargados de fe y esperanza. Yo sé que esto de alguna forma, como tantas veces lo dijimos de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de los países nuestros que sufren tanto, que esto hace que la gente se vuelva a Dios. Yo estoy convencido de eso, que Dios se va a valer de esto, se vale de esto, para que volvamos a Dios. Por otra parte, yo creo que crisis siempre es oportunidad. De alguna forma, Dios nos va a permitir que nosotros aprovechemos este momento para decirle a la gente que uno tiene que estar bien con el Señor, uno tiene que tener su vida espiritual a cuenta. Le dije también a la gente en nuestra iglesia el domingo pasado, y lo voy a volver a repetir, que solo el Salmo 91 nos da la asepsia o la tranquilidad para estas situaciones. Entonces, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna saeta ni ninguna pestilencia diurna o nocturna va a venir a tocar a tus hijos, a tu familia. Entonces, uno tiene que tener esa fe. Esa fe de que cuando las plagas llegan a Egipto, cuando los primogénitos comienzan a morir, en las puertas cuyos dinteles estaba la sangre del cordero, no entraba el ángel de la muerte. Uno tiene que confiar en eso en estos momentos. Pero no solo para aquellos que profesamos una fe o aquellos que pertenecemos a una denominación, para todos aquellos que decidan creer en Cristo, en Dios, saber que tenemos una protección. Y como decía el pastor Dante Gebel, este tiempo de crisis muchos lo están viendo como una oportunidad. Estefani Sánchez, Mundo Cristian. El aislamiento por el coronavirus puede resultar una carga física y mental para las personas. En muchos casos, por la falta de contacto humano o por el sentimiento fatalista que se puede generar sobre el concepto de cuarentena. Para acompañar a las personas durante este proceso de aislamiento social, CBN está lanzando una campaña. Por eso invitamos a Alejandro Zamora, director de desarrollo estratégico de CBN. Bienvenido, Alejandro, a Mundo Cristiano. Muchas gracias, Beatriz. Y saludos a toda la audiencia del Mundo Cristiano también. Alejandro, ¿por qué se decidió lanzar esta campaña? Bueno, justamente como ministerio hemos reconocido la grandísima necesidad de establecer un mensaje de esperanza. En medio de tanta noticia trágica, en medio de tanta incertidumbre y temor que se despierta en todos, en cada uno de nosotros ante lo que está sucediendo a nivel global, es necesario establecer un mensaje de esperanza, levantar una bandera también de fe, de alivio y de consuelo a los más necesitados y todos aquellos que necesitamos también fe en medio de esta tragedia. Exacto. ¿En qué va a consistir esta campaña? ¿Qué es lo que las personas van a poder ver? Esta campaña es un movimiento multiplataforma. CBN está alineando todas sus plataformas a través de Mundo Cristiano, justamente. Y a partir de este sábado 21 de marzo, vamos a comenzar lo que hemos llamado 40 días de esperanza, cuarentena con Dios. Justamente hablabas del aislamiento. Entonces, tenemos que encontrar un propósito y un buen propósito para estar todos en casa, poder compartir. Así es que como CBN, en cuarentena con Dios, vamos a estar brindando contenidos diarios, donde toda la familia o de forma individual podamos llevar a cabo devocionales, podamos ver programación que nos pueda nutrir, que podamos ver un nuevo enfoque a esta tragedia que está sucediendo a nivel mundial. ¿Y quiénes van a colaborar con esta campaña? ¿Quiénes podremos ver? Bueno, toda la familia de todos los ministerios de CBN. Entre ellos tendremos, por supuesto, colaboradores de Mundo Cristiano, corresponsales, pastores invitados también, que van a estar orando con nosotros y enseñando a la audiencia cómo orar en familia. También tendremos a otras familias de CBN, como lo son los presentadores de Vidadura, haciendo reflexiones, oración también. También tendremos el programa de Club 700 Hoy, también enviándonos contenidos relevantes para esta temporada. Tendremos también un contenido especial de Super Libro. Verá esta caricatura que es para niños y para la familia. Y los domingos que estemos también, durante este tiempo de aislamiento, vamos a tener contenidos específicos para que los padres de familia, entre tanto que tal vez no puedan ir a la iglesia, por temas de seguridad y prevención, puedan en su casa tener un material que puedan hacer la escuela dominical. Ahí en casa, a través de Super Libro también. Y otras cosas también que tendremos a partir de este sábado 21 en cuarentena con Dios. 40 días de esperanza. Bellísimo. ¿Y a través de dónde la gente va a poder ver todo este contenido? Bueno, para la audiencia de Mundo Cristiano, definitivamente es clave que se mantenga al pendiente del Facebook de Mundo Cristiano. Y desde allí, todos los días, a partir del sábado 21 a las 4 de la tarde, hora centroamericana, vamos a estar redirigiendo al contenido nuevo que estamos posteando. Así es que solamente con ir a Mundo Cristiano todos los días. Vamos a continuar, por supuesto, Mundo Cristiano teniendo las noticias diarias, pero ahí mismo vamos a dirigirle a todos los contenidos frescos que van a haber para que entonces todos podamos tener 40 días de esperanza. Alejandro, decíamos que hay algo que no nos puede faltar, y es la oración, porque es fundamental para fortalecernos. Hay mucha gente que nos está viendo que tal vez necesita una palabra de esperanza, necesita un momentito para agarrarse de Dios. ¿Qué le parece si nos guía en una oración para todas las personas que nos están acompañando? Claro que sí. El Salmo 34 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos liberará Jehová. Y esta no es la excepción. Así es que, Beatriz, ¿qué te parece si ambos nos venimos en oración? Por favor. Y vamos a orar por usted que nos está viendo, sea que usted esté en casa, pueda ser que usted tenga un familiar, tal vez la audiencia puede tener un familiar enfermo o demás, pero vamos a hacer una oración. Padre, en este día queremos acudir a ti, sabiendo que tu palabra es real, que tu promesa es firme para el día de hoy, y que aún en medio de esta tragedia, de este tiempo de vicisitud internacional, tú nos vas a librar. Te pedimos que tu protección esté con nosotros, que la salud esté con nosotros, y que podamos terminar este periodo de lo que llamamos crisis, pero también para poder decir que tú has estado con nosotros. y nos has guardado. Te pedimos que le continúes dando sabiduría a cada autoridad en cada uno de los países, a las autoridades de los ministerios de salud, y a todos aquellos que están trabajando, para que pronto podamos ver la bandera de paz nuevamente levantada, y que tu nombre sea glorificado. Dale sabiduría a las iglesias, a los ministerios, para que juntos podamos unirnos. Y en esta, lo que es una crisis, la convirtamos en una oportunidad de fe. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Y atentos todos para poder ver todo el material que se está preparando para esta cuarentena. Claro que sí, 40 días de esperanza. 40 días de esperanza. Muchísimas gracias. Recuerde que nosotros le estamos informando minuto a minuto todo lo que ocurre desde nuestras redes sociales. Búsquenos como Mundo Cristiano y síganos. Nos vemos la próxima semana con mucha más información. Bendiciones. Mundo Faja. Mundo Faja. Mundo Faja. Mundo Faja. MUNDO Faja. Gracias por ver el video.